¿Irás a la velada Nexus? Sí, o sea, pues el otro día, es verdad Hablando de velas, ¿irás a la velada Nexus? Creo que no lo comenté en directo, me parece Pero el otro día fuimos a... Bueno, le envío un mensaje al Ibai Le dije, bro, a ver si puedo Para ir al evento y tal, no sé qué Le dije, bueno, es un poco tarde, pero bueno, tendré que conseguir un... Porque se ve que se ha petado a saco lo del evento De la velada esta Se ha petado a muerte Y nada, le dije a ver si podía venir Y me dijo que sí, que nada Y me consiguió un sitio para la zona VIP Con el Duco, con el Duco, pa Pero la pregunta es, ¿vas a pelear o no? No, hombre, cabrón ¿Vas a pelear con el Duco? A ver, es que yo sinceramente me gustaría pelear El problema es que me da miedo matar a alguien, ¿sabes? Claro Claro, luego movidas con la cárcel Luego seguramente me cae mucho hate por haber matado a su streamer favorito No me apetece, la verdad, bro O sea, es que estos músculos no están preparados para la pelea Porque... para pelear en exhibición, claro, por supuesto No, después en la cárcel se le cae el jabón Claro, y tengo que matar a los presos también La verdad, o sea, es un quilombo, es un quilombo Entonces yo prefiero, la verdad, mantenerme tranquilito, ¿sabes? Sin peleas ni hostias